¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Señor, te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión Gracias por ver el video